El próximo 30 de junio se realizará el segundo ejercicio nacional de protección a la vida 2023, por lo que autoridades del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Sinapred preparan los protocolos para ejecutarlo. Desde el Inatec se distribuyen más de 5.000 libros para el aprendizaje del idioma inglés como complemento al sistema educativo de los estudiantes en certámenes de habla, escucha, escritura y lectura. La jornada de vacunación contra la influenza que inició el pasado lunes avanza en el 15%, campaña en la que se pretende aplicar 600.000 dosis a personas mayores de 6 años de edad. Este jueves 22 de junio, autoridades del Ministerio de Salud entregarán las obras de mejoramiento de rehabilitación del Centro Nacional de Dermatología. Inicia la construcción de nueve parques de feria en San Pedro del Norte, Prinzapolca, Molucocú, Bocana de Paigua, Desembocadura, La Cruz del Río Grande, Huaspán, El Tortuguero y Laguna de Perlas. Nery Ceponilla, TV Noticias.